Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy el presidente Peña Nieto está de gira en Colima. Allá encabezó el evento encuentro con organizaciones nacionales de productores rurales, fraccionamientos, Isla Navidad. Vamos hasta el lugar para saber qué es lo que está ocurriendo. ...retórica, en los pronunciamientos y en las posiciones que organizaciones campesinas y que varios gobiernos han señalado. Hoy estamos en un punto que queremos sea de inflexión. Que a partir de las experiencias tenidas en el pasado, a partir de recoger las inquietudes y preocupaciones que ustedes tienen, a partir de recoger sus propuestas, varias aquí hoy escuchadas, que no son de ninguna manera las únicas ni son limitantes a las varias más que pueda haber, que vale la pena recoger lo que la academia puede plantear, lo que especialistas en el campo también tienen que proponer. Todo ello, todo ello nos permite, insisto, desde ahora, hacer un punto de inflexión para asegurar que nuestro campo sea más productivo, sea sustentable, es decir, sea respetuoso del medio ambiente, sea rentable para quienes se dedican a esta actividad y sea un espacio de vida digna para las familias que viven... Y bueno, se cumple, se cumple en otras noticias, esto es lo que está diciendo ahorita el presidente Enrique Peña Nieto en este encuentro con productores rurales. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.